de la ciudad de San Gil y se instaló en la final de la categoría sub-13 del torneo de fútbol organizado por el profesor Armando Pinzón Ojeda. Las acciones de anotar se dieron de distintas maneras, unas a través de la velocidad que le imprimieron sus delanteros para luego definir certeramente en la cabaña local y otras aprovechando la potencia en los cobros de tiros libres que contó con la complicidad del canserbero contrario. Muy contentos por la victoria y felices de estar en la final. El primer tiempo es un poquito miedoso, pero ya el segundo mejor. Buen juego. Buen juego y buen movimiento de barro. El conjunto sanjileño solo expuso de una opción clara de gol que desperdició el ariete en la propia línea de sentencia. Por lo demás, lució descoordinado y sin profundidad camino en la portería Villanueva. Por el lado de los dirigidos por el profesor Robert Oliveros, el panorama del gol siempre subo despejado. El primer tiempo tuvimos muy pelotas, pelotas botadas y ya. Y al segundo tiempo pudimos manejar la pelota más mejor. Hubo unas faltas ahí que ganó el hospital el juez, pero bueno. Me parece bien porque pasamos a la siguiente ronda. Jugamos mejor que el segundo. El otro equipo estaba también duro, no estaban duro. Pues el árbitro nos ayudaba y todo, pero nosotros leímos todo. Al final del compromiso deportivo, el bando visitante recibió con Mesur el triunfo, pues ahora falta lo más trascendental, luchar por el título. En el campo local no faltaron los regaños de Jaironel Suárez, pues es consciente que faltó más entrega en sus jugadores. Entre el combo de Fabio, el combo de Tuto, Unipapel y Alianza Farber Club, estará el próximo campeón de la segunda Copa de Fútbol Sala, Marco Fidel Reyes Afanador. La segunda Copa de Fútbol Sala, Marco Fidel Reyes Afanador, ya tiene lista las semifinales. Más de 30 equipos se hicieron presentes en este certamen, que inició el pasado 10 de octubre en el Complejo Mondragón, y solo cuatro tendrán la posibilidad de llegar a la gran final. Este sábado 28 de noviembre, Alianza Farber Club vs. Combo de Fabio a las 4 de la tarde, darán la primera semifinal, mientras que el combo de Tuto vs. Unipapel estarán a las 5 de la tarde. Recuerde que usted podrá disfrutar de estos dos partidos en vivo, gracias a la transmisión de Tele San Gil. Y el próximo 5 de diciembre, el tercer puesto y la gran final. De esta manera culminamos nuestra sección deportiva, pausa y más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche y nos vemos mañana.